El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, expresó su preocupación por el escenario de intranquilidad que, a su entender, vive en estos momentos el país. Aseguró que la crisis política generada por las pugnas de liderazgos en el PLD incide negativamente en la institucionalidad del país. El jurista consideró, además, que las diferencias en el partido de gobierno están muy, pero muy agrietadas. Eso podría generar, dice, división interna.